hola te felicito por tomarte unos minutos para ver este vídeo quiero que prestes mucha atención lo que te voy a decir aquí pues te voy a explicar cómo puedes iniciar un negocio en internet y si ya tienes uno cuáles son los fundamentos para ser más productivo utilizando la internet en este vídeo te mostraré los tres fundamentos para que tu negocio tenga éxito en internet la importancia de informar a tus clientes antes de la venta y las herramientas que necesitas para lograr aumentar las ventas soy orlando granados especialista y consultor en tecnologías de la información e internet marketing mi socio y yo hemos desarrollado este proyecto para ayudar a las personas y profesionales que quieren iniciar un negocio oa los dueños de pequeñas y medianas empresas a implementar un sistema que a través de internet puedan mejorar sus ingresos mejorar las relaciones con sus clientes y posicionar tu marca para generar nuevas oportunidades de negocios dando a conocer tus productos o servicios el mercado actual no es de quien vende sino de quien compra la decisión final la tiene quien compra el reto está en educar a ese mercado de consumidores nuevos cada vez más personas buscan en internet la información que necesitan utilizando su computadora su teléfono móvil tableta y cualquier dispositivo conectado a internet sabías que el 80 por ciento de las personas buscan en internet antes de hacer una compra las estadísticas demuestran que está consolidada la fortaleza del internet como canal de información las personas utilizan internet para informarse de un producto o servicio para finalmente hacer una compra online o en tiendas físicas imagina una persona buscando en internet la solución a sus problemas la gente está buscando información constantemente y tú debes estar ahí para brindársela utilizando nuevas estrategias de marketing efectivas acompañadas de mucho contenido de valor podrás construir una relación de confianza porque estás ahí para educar satisfacer sus deseos despejar sus dudas eliminar sus miedos porque en ti encontró la solución a sus problemas al final te convertirás en su principal opción de compra debes tener en cuenta que los factores más relevantes en una decisión de compra en internet son la confianza y la seguridad las personas prefieren comprar en internet porque ofrecen la ventaja de hacerlo en la comodidad de su casa ahorrando tiempo con mayores descuentos permite comparar precios no hace colas encuentra más variedad de productos ahorra combustible ayuda al medio ambiente encuentra precios más bajos entre muchas otras las personas esperan encontrar todo cómodo fácil rápido cuando quieren y sin presión porque tu negocio debe tener presencia en internet el que es fundador de microsoft decía que si tu negocio no está en internet entonces tu negocio dejará de ser un negocio tu negocio necesita tener presencia en internet por los siguientes motivos específicamente para educar a tus futuros clientes creando una relación de confianza y seguridad para construir o crecer tu marca personal y la de tu negocio para generar más oportunidades de negocio y vender tus productos y servicios muchas personas y empresas creen que hacer presencia en internet es sólo tener un sitio web esto es un error para tener éxito en internet necesitas lograr presencia usando estrategias especiales de marketing que haga que tus futuros clientes te vean como su mejor opción te voy a dar un ejemplo de una estrategia de marketing que usamos para convertir un visitante que va a tu sitio web en cliente un usuario en internet visita su sitio web el usuario se va mientras el usuario navega en otras páginas aparecen tus anuncios el anuncio capta la atención del usuario y este usuario se convierte en cliente al hacer la compra a este usuario se le hace después un seguimiento para ofrecerles otros productos de mayor valor para poder crear presencia en internet se necesita de tres elementos fundamentales el primero es construir una marca en internet esto no es más que verte diferente atractivo es crear una reputación que te hará resaltar en el mapa de la industria y mejorar la imagen de tu negocio ante tu competencia el segundo elemento es crear una audiencia audiencia es tu público objetivo es tu cliente ideal el que interactúa con tu marca para crear una audiencia es necesario que utilices tu marca personal para fidelizar a esos que van a ser tus futuros clientes y seguidores una de las maneras más efectivas de fidelizar un cliente es entregándole contenido de valor según su audiencia para los nuevos y actuales clientes por último debes tener un sistema de marketing y ventas para internet que trabaje para ti este es el sistema encargado de trabajar en automático para enamorar y realizar las ventas a tus actuales y futuros clientes este sistema consiste en atraer personas a tu negocio web a través de estrategias de publicidad online hacerles seguimiento constantemente para convertirlos en clientes para luego ofrecerles tus productos y servicios en este orden de ideas hemos creado el proyecto tu negocio en internet que a través de un servicio y acompañamiento personalizado ofrecemos un conjunto de estrategias avanzadas de internet marketing diseñadas para que logres llegar a más personas y crear tu propia marca personal exponiendo y posicionando tu negocio entregando contenido de valor para generar una relación de confianza y credibilidad que convierte a tus clientes en leales y frecuentes y así adquieran tus productos o servicios una y otra vez quiero destacar que la forma de hacer negocios hoy en día es basado en la confianza Bill Gates decía cualquier negocio que desee triunfar en el futuro debe tener presencia en internet los objetivos de este proyecto son los siguientes ayudar a las personas negocios y pymes a crear una presencia en la web lo que significa posicionar tu negocio en internet y que este sea visible a tu cliente ideal atraer potenciales clientes al negocio y generar relaciones de confianza ayudar a construir una marca personal en internet posicionándola para que el cliente la distinga de la competencia generar más ventas desde los medios online exponiendo los productos o servicios a la mano del cliente a través de buscadores y otros medios digitales administrar la disponibilidad de productos y servicios en función de las oportunidades y demandas online obtener y conocer el retorno de tu inversión ahora te voy a mencionar algunos beneficios de tener tu negocio en internet de la manera correcta bajo presupuesto en costos de marketing y publicidad llegar a un mayor número de clientes el límite lo pones tú te permite conocer mejor a tu cliente sus gustos, hábitos de consumo ofreces los productos a los cuales el cliente está interesado con anticipación está abierto las 24 horas del día los 365 días del año no necesitas contratar más vendedores el crecimiento de tu negocio es rápido elimina los stock trabaja sobre pedido entre otras cosas este sistema está basado en la experiencia combinada de muchos marketers online profesionales en marketing expertos en publicidad y mercadeo ingenieros web motivadores expertos en neuromarketing y en tendencias probadas de las grandes industrias en general el sistema funciona simplemente de la siguiente manera el sistema atrae a las personas adecuadas que están buscando tu negocio estas personas son dirigidas hacia tu negocio online y te ven a ti como una marca diferente a las demás luego el sistema los lleva a un embudo de marketing para crear una relación contigo o tu negocio hasta fidelizarlos y luego convertirlos en tu cliente potencial para luego ofrecerles tus productos y servicios porque puedes confiar en nosotros porque hacemos que tu negocio no sea un logo sino una cara humano a que tu cliente quiere seguir porque queremos ponerle un corazón a tu negocio para que tus clientes lo amen porque no paramos hasta que veas resultados porque le ponemos el alma a tu negocio para verlo crecer porque nos enfocamos en tu necesidad porque tenemos un sistema único que te da resultados trabajando para ti porque nuestro servicio está dirigido a satisfacer tus necesidades porque queremos ser una pieza fundamental de tu emprendimiento los costos del sistema dependen de tus necesidades pero tengo una unificia excelente para ti por motivos de lanzamiento estamos entregando una propuesta imperdible con todo el sistema completo para los primeros 20 clientes espero que te haya servido toda la información valiosa que te hemos entregado en este momento y en agradecimiento por tu tiempo te voy a ofrecer una consultoría de una hora completamente gratis al hacer la consultoría tu obtendrás lo siguiente determinaremos tus necesidades te diré los pasos a seguir para tener un negocio exitoso en internet revelaré las estrategias y herramientas adecuadas que debes usar diseñaremos juntos un plan de acción para lograr resultados a corto plazo podrás preguntarme lo que quieras participarás en el lanzamiento del proyecto con bonos exclusivos llena el formulario de suscripción para agendar la cita de consultoría contigo personalmente o por Skype se despide de ti Orlando Granados te deseo éxito en tu emprendimiento dale click al botón junto a este video para llenar el formulario nos vemos en la consultoría recuerda este video estará disponible por poco tiempo aprovecha esta oportunidad com a noticia por aquí aportar el momento